El presidente Medina ha impartido las instrucciones para que el gobierno dominicano no firme ni adopte el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Asimismo, el presidente Medina ha dispuesto que el gobierno dominicano no esté presente en la conferencia intergubernamental que se celebrará la próxima semana en Marrakech, Marruecos, con el fin de aprobar y adoptar el referido pacto. El gobierno dominicano comunicará al secretario general de las Naciones Unidas por los canales diplomáticos correspondientes las razones por las cuales el Estado Dominicano no firmará este pacto atendiendo las condiciones particulares de la República Dominicana. Muchas gracias.